Me llamo Javier, tengo seis años y voy ante el celo y voy a platicar de mi proyecto con Italia. Nuestro proyecto con Italia consiste en el caldín, el proceso que hicimos. Primero los otros escogimos, queríamos nuestra lolleta, con la ayuda de la muestra hicimos una igualdad en la escuela, con la ayuda de todos los compañeros escogimos que queríamos un jardín. Después la muestra lo platico con las mamás, todos trabajamos para sacar el curso y conseguir el material para construir nuestra jardín. Todas las mamás ayudaron y con la ayuda de nosotros cogimos piedras y ayudamos a plantar las platitas. Y vas a decir, y con eso se ve muy bonita la escuela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!